Yo siempre feliz de volver a San Juan, he venido ya unas cuantas veces. He venido en momentos ingratos como el tiempo del terremoto y he venido en momentos gratos como este, donde vemos crecer viviendas para los sanjuaninos y las sanjuaninas. La verdad es que queremos que los que perdieron sus casas en el terremoto rápidamente las tengan, es algo que nos hemos puesto en la cabeza, queremos materializarlo pronto y esto es parte del camino que tenemos que transitar. Con el gobernador Uñac la verdad es que trabajamos más que bien, tenemos una misma concepción sobre lo que la Argentina necesita, ponemos todo nuestro empeño, nuestros equipos están absolutamente unidos para lograr los objetivos, que no son otros que darles mejor vida a los argentinos y a las argentinas, en este caso a sanjuaninos y sanjuaninas. Hablamos con el ministro Ferraresi, que estamos cerca de construir la casa número 50.000 y de terminarla y entregarla, y que queremos que sea acá en San Juan, porque para nosotros es muy simbólico. San Juan, un terremoto, le llevó la casa a cientas de familias de San Juan. Acá hay parte de los que van a recuperar las casas, así que ojalá en julio podamos venir a entregar la casa 50.000. Miles de familias argentinas necesitan un techo. Hoy tener un techo es parte de la dignidad de una persona, simplemente. CC por Antarctica Films Argentina Gracias. Gracias.